Especialista universitario en animación 3D para cine y videojuegos. Objetivos, dotar al alumno de un conocimiento integral de la producción de animación, profundizando de manera teórica y práctica en sus distintas modalidades, técnicas, estilos y finalidades comerciales y artísticas, para conseguir su especialización y adaptación a los perfiles profesionales que demandan la industria y la sociedad. Curso avanzado en Lean Manufacturing, Sistema de Producción Toyota. Aprendizaje de la filosofía y metodología del Sistema de Producción Toyota. Curso integral de dirección de operaciones en el entorno Lean, incluyendo tanto filosofías de recursos humanos y colaboración en la cadena de suministro, como herramientas Lean, Supply Chain Management y Supply Chain Re-Engineering de gestión de la información. Investigación de incendios, nivel intermedio. Con esta acción, se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para determinar las causas de incendios de cualquier tipo, eléctricos, domésticos, químicos… Asimismo, que puedan detectar si el incendio ha sido provocado o fortuito y adquieran los conocimientos sobre las técnicas más habituales empleadas para la investigación de incendios. Introducción a la Historia y Arqueología del Antiguo Egipto. Curso principalmente teórico, si bien se buscará una mayor implicación del alumno mediante algunas prácticas, principalmente en los temas referentes al arte y escritura jeroglífica egipcia, se pretende que el alumno llegue a involucrarse activamente en el descubrimiento de la antigua cultura egipcia. Para más información o matriculación online, entra en la web del Centro de Formación Permanente en www.cfp.upv.es.